Música Arrancamos el 2013 con una nueva edición del Corral Rock Domingo 20 de Enero a partir de las 20 horas Actuarán bandas locales y zonales Penal y goles gol, Absolutio, Mala Suerte, TDK, Satélite Rebelde, DNI Los esperamos con todo el rock en el playón municipal Buffet a beneficio Organiza la Escuela de Música Auspicia Dirección de Cultura de la Municipalidad de Corral de Bustos, Iflind Gracias por ver el video